Seremos el primer país de Europa que tiene una norma que regula las condiciones de trabajo de las personas LGTBI en España. Una norma que es pionera y a partir de ya todas las empresas españolas de más de 50 personas trabajadoras van a tener que negociar una serie de medidas coordinadas, de planificación coordinada, para evitar las prácticas desiguales en las personas LGTBI. Y no solamente esto, es que van a tener que hacer planes de acompañamiento a las personas trans. Tienen que tener formación específica en las personas LGTBI, cuáles son sus condicionantes, tienen que tener formación específica en el tratamiento de las empresas y por supuesto también van a tener que diseñar protocolos antiacoso a las personas LGTBI en España. No es. Una vez más, nuestra amiga Yoli y tía, haciendo lo que mejor sabe hacer, cosas chulísimas, deje que le cuente un caso personal. Yo hace un tiempo era hombre, ya sabes, violento, malvado, tóxico, patriarcado. ¡El Estado opresor es un macho violador! Pero hace un año decidí de construirme y ahora soy mujer, trans y lesbiana. ¡No es posible! ¡No es posible! Y curiosamente tengo el mismo trabajo que antes y lo hago exactamente igual. Porque déjeme decirle una cosa, así despacito para gente lenta como usted y sus votantes. Las condiciones laborales de un puesto de trabajo jamás dependen de la orientación o identidad sexual del trabajador. No. El trabajo es el que es y el trabajador será o no profesional. Punto. ¡Hostia! Así que esta medida servirá para poco o nada. Bueno, para algo sí. Vamos a ser el primer país de Europa que tenga, obligado por sus políticos de mierda, chiringuitos LGTBI en empresas privadas. Normal. En algún sitio hay que enchufar a la gente que hace estudios de género. Y claro, todos los inútiles no pueden ser políticos porque... No hay para tantos... A tomar por culo. Ha! ¡No! ¡No! A borگar a la gente que hace estudios de género. Un besuche! Gracias.